Como leyeron vamos a ir a Ucrania, o por lo menos eso es lo que vamos a intentar. A mí lo que más me preocupa es la guardia fronteriza, porque les va a parecer un poco raro. Puede ser la última vez que visitemos Ucrania como país independiente. Estamos un poco nerviosos, la verdad, no sabemos qué nos vamos a encontrar por el camino. Quiero que nos dejen pasar. No sabemos si nos vamos a encontrar controles policiales, controles militares. Vamos a ver qué tal nos va. Uy, míralo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen. Mi nombre es Gabriel Herrera. Yo soy Ramón de La Vida de M. Y mi nombre es Angie. Amigos, como vieron en el título de este video, hoy vamos a estar emprendiendo una nueva aventura. Una aventura que nos va a llevar a un lugar bastante complicado, diría yo, en este momento. Y es que sí, como leyeron, vamos a ir a Ucrania. O por lo menos eso es lo que vamos a intentar. Para llegar a este lugar tuvimos que venir al país más pobre de Europa. Esos videos también se vienen más adelante. Hasta este país llegamos en avión. Y desde aquí vamos a agarrar carretera hacia la frontera con Ucrania hasta llegar a Kiev. Esa es la idea. Ramón de La Vida de M está manejando en este momento. Estamos un poco nerviosos, la verdad. No sabemos qué nos vamos a encontrar por el camino. Era una situación más fácil quizás llegar de avión, pero no sabemos. O sea, podría haber sido más fácil o más complicada dependiendo desde el punto de vista que lo veas. Porque la situación se ha vuelto tan complicada en Ucrania que han cancelado los vuelos. O la mayoría de ellos. De todas maneras, nosotros no tomamos en cuenta esa situación. Sino nosotros lo que queremos es retratar todo el camino saliendo desde los países fronterizos hasta llegar a la capital de Ucrania. Para ver cómo está la situación. No me parece cosa más interesante que hacer eso. Y la verdad, yo creo que nos va a dar una buena perspectiva de cómo se encuentra el país. Porque prácticamente vamos a atravesarlo por completo a la mitad. O eso es lo que queremos hacer. Ramón, expectativas. Bueno, yo creo que va a estar todo tranquilo en realidad. A mí lo que más me preocupa es la guardia fronteriza. Porque les va a parecer un poco raro que tres personas estén cruzando la frontera para estar allá solamente dos días. Y que además tengan tantas nacionalidades distintas como tenemos nosotros. Porque como ya sabrá, nosotros no viajamos solamente con el pasaporte venezolano. Sí, porque para quienes no nos conocen y están viendo este video por primera vez. Y si no nos conoces, pues te invito ya a seguirnos en nuestros canales de YouTube. A este, suscríbete ahí en el botoncito rojo. Para que no te vayas a perder ninguna de estas aventuras que se vienen. El canal de Ramón lo tienen en la descripción del video. Y el canal de Angie también lo tienen allí en la descripción del video. Si no nos conoces y nos ves por primera vez, nosotros somos tres venezolanos que vivimos en diferentes partes del mundo. Ramón, pues vive en Suiza. Él tiene doble nacionalidad. En este caso, él viaja con su pasaporte suizo. Angie tiene doble nacionalidad. Viaja con su pasaporte italiano. Y yo solamente tengo una sola nacionalidad, que es la venezolana. Y viajo con mi pasaporte venezolano. De los tres, el único que tuvo que sacar visa para poder entrar a Ucrania fui yo. Yo tuve que solicitar mi visa con semanas de anticipación. Exactamente hace como un mes aproximadamente. Entonces, este viaje ha sido planificado desde hace tiempo. Mucho antes de que la situación en Ucrania se haya complicado tanto. Porque bueno, uno no sabe con estas cosas si se va a complicar, si no, si todo fue bulla, como podemos decir. Entonces, miren, hace un mes la situación en Ucrania pues no era nada parecida a lo que está haciendo actualmente. Así que bueno, la verdad es que esto ha sido una sorpresa total. Pero es parte de todo, ¿no? Nosotros pues nos dedicamos a crear contenido aquí en YouTube. De lugares pues únicos, increíbles, bonitos. Y por qué no, lugares que pueden estar a punto de una guerra. Entonces, bueno, nada, vamos hacia allá. Nos quedan unas seis horas de camino. Son seis horas desde este punto de partida. Así que deseenos suerte. Por favor, apóyennos allí. Nos esperan seis horas de camino hasta llegar a Kiev, la capital de Ucrania. Pero ese no es el tiempo que nos va a demorar en pasar hacia Ucrania. Va a ser muchísimo menos. Así que esa es la parte más importante de este recorrido. Llegar a la frontera y poder pasar. Así que bueno, no se despeguen de allí. Yo mientras tanto les voy mostrando el camino. Angie, ¿qué tal? Bien, bien, bueno. Esperando pasar y que todo esté bien y que todo corra muy rápido y que no vamos a pasar. ¿Estás nerviosa? No. ¿Tienes alguna expectativa? Quiero que nos dejen pasar. Realmente quiero mucho pasar. Quiero conocer Ucrania. Estoy de verdad deseando conocerla. Así es, porque además de todo esto, independientemente del conflicto que está ocurriendo, sucede lo siguiente. Ramón, Angie, yo queremos conocer todos los países del mundo. O esa es la meta. Entonces, miren, puede ser la última vez que visitemos Ucrania como país independiente. Sí, sí, sí. Entonces, miren, es algo importante también para nosotros. Obviamente deseando todo lo mejor para el país y que lo que ocurra sea lo mejor para el país y su gente. Así que bueno, vamos a ver qué nos espera y vamos para allá. Bueno, esto es un poco del comienzo de la vía de la carretera que nos va a llevar hacia la frontera con Ucrania. Y esto es un poco de los alrededores del país más pobre de Europa. Que se tienen que ver esos videos próximamente en el canal. Primero van a salir los de Ucrania, por lo que podemos grabar de eso. Y luego vienen estos otros. Bueno, vale acotar en este momento que para Angie, para mí, está siendo primera vez que vamos a pasar un puesto fronterizo entre un país y otro. Que no sea, por ejemplo, de la Unión Europea. Porque sí que hemos pasado de un país a otro en vehículos, en carros, pero de países dentro de la Unión Europea que normalmente no pasas por un control migratorio. No sé si Ramón ha hecho, yo creo que sí. Tú sí has pasado de un país a otro. Sí, yo sí, yo sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo crucé, por ejemplo, la frontera entre Croacia y Bosnia y Herzegovina. Que por cierto, es una zona muy interesante porque está full de minas antipersonales y antitanque. La gente se sorprende un poco cuando ven personas que no son propias de esas regiones, ¿no? Al pasar esas fronteras. Y en este caso, pues creo que vamos a tener más o menos la misma sensación los guardias. Yo no creo que tengamos problemas para entrar, pero los guardias sí que podrían extrañarse mucho. Claro. ¿No? Porque nosotros además no hablamos el idioma local prácticamente. Va a ser más difícil. El ruso es lo más que podemos ahí. Y no sabemos qué tal están ellos con el inglés. Claro. Entonces, bueno, eso va a estar interesante. Sí, señor. Pero realmente va a estar muy interesante mostrarles cómo están las ciudades fronterizas con Ucrania. Y además mostrarles todo el camino. No sabemos si nos vamos a encontrar controles policiales, controles militares. O sea, no sabemos. Porque una cosa es lo que a lo mejor sucede en la capital. Y otra cosa es lo que sucede en las ciudades periféricas. Que es donde está el conflicto realmente. Exactamente, exactamente. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta. La capital en sí misma no es el punto central del conflicto. Donde está más el miedo reinante ahora mismo está precisamente en la periferia. Así es. Pero toda esta historia acerca de cómo comenzó y por qué comenzó el conflicto. Y cuáles son las causas, las posibles consecuencias. Eso se los vamos a estar explicando más adelante. Así que no se despeguen de allí. Miren, ¿qué les puedo ir contando de la carretera? Es relativamente buena, bastante buena. Se ven carros soviéticos. Miren esto. Un carrito por allí. Cosas abandonadas así también. Y mucha planicie. De verdad que en esta parte de la ciudad hay muchas, muchas planicies. Bueno, miren, ahorita estamos atravesando como un pequeño pueblito. Donde ahí se están construyendo casas nuevas. Pero hay otras que están totalmente abandonadas. Otras están muy, muy deterioradas. Se ve que no es muy, no sé, poblado en esta región. Miren, son de abejas. Miren, miren, apicultores. Son pueblos muy rurales, la verdad. Miren, esto es un pozo ahí, miren. Un pozo de agua. A la vieja escuela. Bueno, algo que les debo comentar y que llama poderosamente mi atención. Y luego de haber estado en Polonia y haberles contado todo el tema sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo comenzó. Este tema de Ucrania con Rusia me hace recordar eso. Porque precisamente la invasión de Alemania en Polonia hizo que estallara prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Nadie lo veía venir. Nadie pensó que quizás Hitler o no estaban del todo convencidos de que Hitler iba a invadir Polonia. Sí. Ellos hablaban mucho, pero todo era ruido hasta que en 1939 finalmente se lanzaron. Y esto trajo como consecuencia una guerra a nivel mundial. Sí. Entonces, esto podría ser lo mismo. Ojalá que no. Ojalá que esto no sea para nada parecido. Porque no me quiero imaginar en estos momentos una tercera guerra mundial después de haber pasado por tantas situaciones. No, pero es una cosa increíble. Yo discutí justamente con un colega en mi trabajo y es que la humanidad no ha aprendido nada. Nada. Cómo vamos a ponernos en esas hoy después de todo lo que hemos vivido en el siglo XX, ¿no? Y todo lo que ya conocemos que trajo como consecuencia a las guerras. O sea, es que no traen nada bueno. Nada bueno. Por donde tú lo veas es desperdicio y pérdida. Sí, señor. Ojalá que no sea el caso. Nosotros seguimos recorriendo por aquí reflexionando un poco en el camino porque, miren, es una vasta carretera. Y miren, es lo que les decía. Miren, bosques. Aquí no hay nada en lo absoluto. Y miren, algunas casitas por aquel lado de allá. Bueno, amigos, nos quedan alrededor de unos 6 kilómetros hasta llegar a la línea fronteriza que es justo allí donde ustedes están viendo esta línea aquí. Así como en zigzag. Entonces, miren, yo voy a guardar esta cámara porque no quiero llamar mucho la atención, ¿ok? Y luego de que ojalá y pasemos, vuelvo a sacar la cámara y les cuento todo. Tengo la GoPro allí, pero de verdad no quiero arriesgar de estar grabando a escondidas porque no sé qué reacción van a tener en el puesto fronterizo. Y no quiero echar a perder nada por grabarles. Entonces, bueno, yo les iré contando a detalle. Voy a guardar esto y nos vemos de aquí en un rato. Miren, estamos ahorita en el puesto de control de Moldavia. Allá está la bandera Moldava. Están los policías fronterizos allí. Ramón se bajó a preguntar porque no sabemos si teníamos que avisar algo, notificar algo, porque realmente está este punto, pero no están los policías pasando o preguntando. Entonces, bueno, ahí está Ramón preguntando. Vamos a ver qué tal. Amigos, el primer punto de control ya lo pasamos. Salimos desde el país más pobre de Europa hacia dirección Ucrania. Todavía nos falta pasar por otro punto de control, que es cuando lleguemos como tal a la frontera con Ucrania, porque particularmente sucede algo peculiar aquí. Y es que entre Ucrania y este país se encuentra otro espacio territorial que es muy curioso y que les voy a estar haciendo también video allí, pero se tienen que esperar a esos videos más adelante. Por eso es que deben ustedes seguir este canal para que no se pierdan estos detalles. No, 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 no. Bueno, amigos, hemos hecho una pequeña parada luego ya de pasar por dos controles fronterizos. Y les digo dos controles porque, como les comentaba, ya pasamos por el primer control que fue saliendo desde el país más pobre de Europa. Luego pasamos por este territorio bastante complejo, que luego les voy a hacer videos también de ese lugar. Ese fue el control más riguroso que hemos pasado antes de llegar a la frontera con Ucrania, porque de momento todavía no llegamos a la frontera con Ucrania. Todas faltan algunos kilómetros. Ahora. Esperamos como una media hora más. Sí, esperamos como, no más. Yo creo que fue más de media hora ese control. La verdad que fueron muy minuciosos. Nos revisaron todo. Nos preguntaron que para qué teníamos cámaras. Porque tuvimos que mostrar las cámaras, que por qué tomábamos fotos, no entendían el por qué. Les dijimos que simplemente... Exacto. ¿Por qué le tomas foto al campo? Y nosotros, bueno, o sea, no somos de aquí, el campo de nosotros no es igual a este. Exacto. Revisaron la maleta, los bolsos. ¿A qué nos dedicábamos? O sea, un montón de preguntas. Pero bueno, ya pasamos ese control, que fue uno de los más fuertes. Nos dieron una pequeña visa para estar en este territorio, tanto para nosotros como para el vehículo alquilado. Para el vehículo que rentamos en el país de donde salimos. Ahora, esa visa es simplemente un papel. Un papelito así como cuando te dan una factura. Así tal cual, con los nombres y los datos y más nada. Aquí llegó Ramón. Ramón, ¿cómo fue pasar ese control? Bueno, ya les digo que mi nombre y mi apellido y toda mi información está en todos los puertos voluntarizos de transmisión. Pero bueno, la verdad es que tiene sentido que tengan tanto cuidado porque es muy raro vernos a nosotros aquí. Lo único que circula en esta parte son Moldavos y de hecho no hemos visto ni un solo ucraniano. Sí, de momento no hemos visto ni uno. Sí que es raro y es normal que tengan tanto cuidado. Me parece bien, no fueron fastidiosos, no nos pidieron coimas. Y algo que pensé que iban a preguntar mucho era el motivo de ir a Ucrania. Pero realmente no nos preguntaron demasiado o no, por ejemplo, implicaron por el hecho de toda la situación que se está viviendo en Ucrania. O sea, no nos dijeron, mire, pero para qué van si está pasando esto. O sea, nunca nos comentaron nada al respecto. Entonces, bueno, no sabemos con qué nos vamos a encontrar ya una vez que lleguemos a la frontera con Ucrania. Vamos a ver qué es lo que va a pasar allí. Bueno amigos, estamos viendo ya la frontera con Ucrania, es eso que está allá. Estamos bastante nerviosos. Vamos a ver qué tal nos va. Deseen y no suerte. Bueno, les digo algo. Miren, esto es lo que nos va recibiendo. Realmente pensé que iba a estar como más militarizada, por ejemplo, ya llegandito. Pero no, realmente en este punto no se ve ningún tipo de movimiento militar en esta parte. No hay nada. Ni siquiera gente con carros como nosotros. Sí, no hay nada, nada, nada. No hay ni siquiera carros yendo hacia allá. Eso sí hay que destacar. Ni uno. Vamos a ser los únicos que vamos a pasar en este momento a la frontera. Así que la tensión va a estar totalmente en nosotros. Bueno amigos, les cuento. No hemos entrado todavía a Ucrania y les digo un pequeño desliz. Sí señor. Como les comentaba, yo solicité una visa porque a los venezolanos les piden visa para entrar a Ucrania. A diferencia de a Ramón y a Angie. La cosa es que no sé por qué estábamos desfasados en el tiempo y resulta que mi visa está a partir del día de mañana 21 y hoy es día 20. Entonces solo nos dimos cuenta cuando entregamos los pasaportes y los guardias empezaron a revisar la documentación. Nos dijeron que pues teníamos que esperar hasta las 12 de la noche por lo menos que ya se hiciera día 21 para poder pasar. La buena noticia es que no nos pusieron pelos al principio cuando entregamos los documentos, cuando dijimos que íbamos para Kiev, no sé qué. O sea, no hubo ningún problema así más que el tema de mi visa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a devolvernos porque tenemos que devolvernos. No nos podemos quedar simplemente ahí en la frontera. Nos vamos a devolver a este territorio que queda entre el país más pobre de Europa y entre Ucrania y vamos a grabar un poco lo que es los videos que les voy a grabar en este territorio, esperar la hora y volver a intentar cruzar. Nos trataron muy pero muy bien en la frontera de Ucrania. Sí, yo realmente se veía penado. O sea, tipo, bueno, lo siento, no puedo hacer más, pero incluso nos dio otra idea porque recomendó que no fuésemos a este país porque él considera el peligroso y dijo, bueno, se pueden ir por este país yéndose bordeando todo el río para llegar a una frontera que está mucho más cerca de Kiev y así no esperan tanto, pero ese tanto es esperar siete horas en la frontera igual. Entonces, bueno, decidimos pasar y conocer un poquito por aquí, aunque sean unas siete horas, para que el camino no se haga tan fastidioso. La espera. Miren, si ven que se venía mucho la cámara, no es porque Ramón maneje mal, sino porque la vía está terrible. Vamos a esperar entonces esas horas, vamos a ver qué podemos hacer aquí y ya les seguiremos contando más de este video. Así que yo voy a pasar a cambiar el chip para el siguiente video. Bueno, amigos, han pasado unas ocho horas, casi nueve horas, desde que intentamos cruzar la frontera en la primera oportunidad. Todavía faltan unas dos horas aproximadamente para nosotros ir otra vez hacia la zona de la frontera e intentar cruzar. Ahora sí, ya pasadas las doce de la noche, hemos estado aprovechando el tiempo en esta zona porque precisamente queremos hacer video aquí. Entonces dijimos, bueno, vamos a adelantar. Ya adelantamos bastante trabajo aquí, así que no se desperdició. Estamos cansadísimos. Y todavía nos falta manejar algo, esperando que nos dejen pasar, que no pongan ningún inconveniente. Y luego vamos a tratar de pasar una noche cerca de la frontera y ahí sí arrancar, descansar y arrancar en la mañana siguiente para Kiev. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Les iré contando cuando ya vayamos hacia la zona de la frontera. Bueno, amigos, lo que no queríamos hacer, cruzar la frontera de noche, pues va a tener que ser, ya vamos camino allá, a la dirección del hotel. Si llegamos a cruzar, faltan dos horas y cuarenta y cinco minutos desde acá. Así que bueno, vamos a ver qué logramos. Bueno, y como lo estuvimos sospechando desde temprano, andar solo con lo que tú andes de luz, porque en la carretera no hay nada. Miren eso, completamente oscura, simplemente con la luz que ilumina el carro. Miren eso, miren eso, nada de nada. Amigos, lo logramos. Estamos justo pasando a tres, cuatro metros de la frontera. Aquí están los letreros. Miren, miren, ahí grande dice. Ucrania, Ucrania. Hemos entrado. Bienvenidos a Ucrania. ¡Sí! ¡Sí! Ahora sí, amigos, estamos oficialmente en tierras ucranianas. Finalmente hemos podido pasar las fronteras después de un largo recorrido y de una larga espera de más de doce horas. Son exactamente las doce y media de la noche. Al fin, señores, de verdad que hasta que no estuvimos aquí, o sea, no estábamos de todo convencidos de que nos iban a dejar pasar. La verdad, siempre tuvimos nuestras dudas en relación a lo que está ocurriendo en Ucrania y que vayan a tener que implicar por eso, es decir, ¿qué van a hacer ustedes para allá? Pero no, realmente nunca esa fue la duda ni la pregunta. Simplemente controles rutinarios, eso sí, controles rutinarios de revisar el carro, revisar los pasaportes, ver que todo esté en correcto estado, sí señor. Y pues, falta mía que no estuvimos al pendiente de cuándo era que comenzaba a correr la fecha de la visa, como ya les expliqué, a partir del día 21. Así que tuvimos que esperar pasada la medianoche para poder cruzar. Y bueno, nada, me contenta mucho poder, pues, llegar hasta aquí y poder mostrarles todo el recorrido que ahora nos espera desde este punto de la frontera, atravesar todo el país por la mitad de oeste a este y ver cómo está la situación en las diferentes ciudades que nos vayamos encontrando hasta llegar a la capital, a Kiev. Así que bueno, nos espera un recorrido de aproximadamente una hora hasta nuestro hotel que nos va, vamos a descansar en este hotel para no llegar a Kiev directamente porque la verdad estamos agotados, estamos cansados. Y pues, de aquí hasta Kiev son unas 3, 4 horas, más o menos. Sí, puede que un poquito más. Como unas 5 horas aproximadamente. Entonces decidimos estar en un hotel que queda una hora, descansamos y en la mañana, cuando ya amanezca, continuar hasta Kiev. Amigos, ¿qué tal? Felicísimos, felicísimos. De verdad que no aguantamos la emoción. Apenas nos dejaron pasar porque se pasan por muchos controles. Todos gritamos de la alegría, estábamos muy contentos porque no sabíamos si íbamos a pasar. Yo creo que las sospechas de los policías y la razón por la que nos pararon tanto es que esta no es una frontera concurrida, ¿no? Convencional. Sí, es una frontera muy poco habitual. Éramos los únicos y de hecho hay un punto en el que no ves a nadie más por 20 kilómetros. Entonces pasó mucho tiempo antes de que encontráramos nada y cuando llegamos a esa frontera una gente que estaba acostumbrada a ver moldavos, a ver transnistios, se encuentra la sorpresa de que llega una persona con pasaporte italiana, una persona con pasaporte venezolano, una persona con pasaporte suizo. ¿Por qué no vinieron en avión? Es extraño. Y ellos se quedaron así como que... Por esas fronteras solo pasan moldavos y transnistios. Sí, entonces bueno. Pero al final fueron muy amables y todo. Sí, la verdad es que fueron muy amables y la ventaja que tuvimos también es que como vinimos temprano ya habíamos como simpatizado un poco con los funcionarios que eran los mismos que estaban en este momento y tuvimos suerte en eso también. Entonces bueno amigos, ya cumplimos con esta primera fase del viaje. Sí quería aprovechar de una vez y ahora que nos queda bastante rato de carretera en invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube si aún no lo han hecho porque no se pueden perder las siguientes aventuras que vamos a tener porque van a estar increíbles. Sé que muchas cosas pues vamos a estar encontrando en nuestro camino y en los diferentes lugares que vamos a estar visitando porque recuerden que Ucrania no va a ser el único país que visitemos. Además de Ucrania van a ser dos más adicionales y uno de ellos sé que muchos de ustedes desconocen de su existencia. Así que bueno, vayan suscribiéndose allí, activen las notificaciones para que siempre les avise YouTube cuando suba un video nuevo. En la descripción de este video van a tener el canal de Angie y el canal de Ramón La Vida de M porque también ellos les están subiendo contenido increíble de los lugares que visitamos. Es una forma de ayudarnos invaluable y además totalmente gratis. Así nos apoyas para poder continuar viniendo a estos lugares y que tú a través de esta pantalla pues puedas acompañarnos. Si quieres seguirnos constantemente lo puedes hacer por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera barra baja. La mía es Angeliana K. La mía es arroba la vida de M. Así es. Y miren, Ramón está muy concentrado porque la carretera es monte y culebra y oscuridad. Miren, no hay ni una señalización, no hay ni una lucecita que te guíe, no hay ni un... Nada, nada, nada. Lo más difícil es que la carretera está a 70 kilómetros por hora, pero aparecen baches como eso, que si vamos a 70 vamos a terminar más bien en la luna. Sí. Bueno, algo que debo comentar y que me parece curioso es que a pesar de todo lo que se está viviendo en Ucrania, a pesar de todas las noticias que se escuchan, nosotros estamos pasando por un punto, por así decirlo, importante porque es una frontera y no hay ningún convoy militar, no hay ningún tanque, no hay una presencia fuerte de militares custodiando esa frontera. Miren, ahí, como ustedes pudieron ver, en lo poco que les grabé, habían solamente dos militares en la parte de afuera, uno que estaba como tal en las casillas de afuera y otro que sale de la parte de adentro, más uno que te recibe como en la primera estación al entrar a la zona fronteriza. Más allá de eso, no hay ningún otro militar, o sea, no hay grandes presencias de tropas o algo así, que pudiese uno pensar que en situaciones como las que uno escucha en las noticias acerca de un país que está al borde de la guerra, como está Ucrania, pues pudieras pensar que las fronteras están totalmente rodeadas de militares, de tanques y realmente no es así. Me imagino que priorizan las entradas y priorizan las tropas que mandan a ciertos lugares, ¿no?, porque me imagino que necesitarán más refuerzo en otros sitios, pero sí que me llama la atención que aquí no haya nada y durante nuestra vía no hay nada tampoco. Entonces es algo curioso y que, miren, si no vienes para acá no tienes ni idea porque eso de verdad no se cuenta en ningún medio ni sale a relucir. Bueno, en este momento nos falta una hora y veinte minutos para llegar al hotel más cercano al que pudimos conseguir. No tenemos señal de teléfono, lo que hicimos fue descargar los mapas sin conexión, que esto lo pueden hacer, dato interesante de que si van a estar en un lugar sin datos móviles porque llegan de viaje o algo así, necesitan ubicarse con GPS, pueden descargar los mapas cuando tengan Wi-Fi o cuando tengan señal antes de llegar a este país y ya van a tener por lo menos cómo ubicarse. Eso fue lo que nosotros hicimos y pues está siendo nuestra salvación porque en este desierto, en esta soledad, pues, estar sin ubicación podría ser muy, muy difícil. Bueno, ya aquí la vía mejoró un poco, está un poco en mejor estado y menos mal porque ya teníamos la espalda acabada. Bueno, amigos, para que tengan una idea de la ubicación donde estamos en este momento, estamos por esta zona de acá de Ucrania, Kiev, está para acá arriba y pues en esta zona por donde estamos, pues, como ustedes pueden ver, no estaba pasando nada. Aquí, en este lado del país, pues, aparentemente no hay nada, cosa que se podría pensar de que vayamos a estar escuchando tiros, bombardeos, pero no, realmente eso no está pasando de este lado. No quiere decir que no pueda llegar a pasar, no quiere decir eso, pero sí es como una realidad que cuando pasan este tipo de conflictos se concentran siempre como en una zona y no necesariamente es en todo el país, porque a veces, pues, decimos, no, está ocurriendo una guerra en Ucrania y pensamos que es todo el territorio. A veces hay ciudades que ni siquiera llega a saber qué es lo que está ocurriendo en otros lados y, bueno, simplemente, pues, se benefician o se afecta según el resultado de esta guerra, pero no porque hayan sufrido directamente el problema. Pero, bueno, era algo que les quería comentar porque yo sé que muchas personas también a veces se preocupan mucho cuando vamos a este tipo de lugares con este tipo de conflictos, y uno trata de evitar lo más posible las zonas de conflicto, porque realmente, pues, nosotros no somos reporteros de guerra ni nada por el estilo, pero sí que nos gusta, pues, llevarles a ustedes la actualidad, ponerlos como al tanto de lo que está ocurriendo en el lugar y si lo podemos visitar sin correr riesgos, pues, mejor aún, porque muchas veces, pues, simplemente se mantiene la tensión en una sola parte y no se muestra como todo en su totalidad. Pero, bueno, vamos a seguir por acá. Ya nos faltan unos 50 minutos, pero, miren, la carretera es más de lo mismo, o sea, nada. Y simplemente seguir derecho y tratar de evitar huecos, eso sí. La verdad es que este viaje se ha hecho bastante largo, pero, bueno, ya faltan 10 minutos aproximadamente hasta llegar al hotel que vamos a estar durmiendo hoy. Ya llegamos como a una parte donde ya es como más una autopista, mucho mejor de lo que estábamos hace un momento, o sea, un poquito más civilizado, pero sí que sigue siendo como en medio de la nada porque no tenemos nada a los lados. Sí se ven ya más luces por aquí, el fondo de allá, que me imagino que es hacia dónde vamos en este momento. Pero, bueno, cada vez estamos viendo un poquito más de civilización. Bueno, en este momento estamos viendo más civilización. Vemos algunas estaciones de combustible, camiones, gandolas, de lado y lado. De momento no vemos todavía nada más, pero, bueno, cada vez estamos viendo más civilización. Estamos viendo transporte pesado, es decir, que realmente, pues, no está parado el país porque podría pensarse que por el hecho de estar en este conflicto pudiese estar parado del todo y fíjense que están allí abasteciéndose una gran cantidad de carga pesada. Eso quiere decir que, pues, de alguna u otra manera el país sigue funcionando. Aquí lo que más abundan son gasolineras y puestos para abastecer de combustible. Fíjense, aquí está la 95 en 33. Ya después vamos a estar sacando esas cuentas. Hay más carga pesada aquí abasteciéndose. Yo imagino que también es un lugar para ellos dormir, pasar la noche. Al fin llegamos, señores. 600 metros y llegamos. Creo que es aquí, señores. Creo que llegamos. Has llegado. Has llegado, sí, señor. Bueno, ahí debe decir hotel en ucraniano. Un hotel de carretera. Bastante colorido. Para que no te pierdas. ¿Cuánto nos costó la noche aquí, Ramón? ¿Te acuerdas? 30. ¿30 euros? Sí. ¿Barato? Bueno, 30 euros la noche. Los tres, o sea, 10 euros. 10 euros por persona. No está nada caro. Ahora vamos a ver cómo son las instalaciones. Pero con que tenga una cama cómoda y un buen internet, ya está perfecto. Bueno, el silencio es. Esperemos que los reciban, porque amigos, son 2.20 de la mañana, ¿ok? Bueno, aquí el frío en Ucrania está más fuerte. Fíjense que aquí el carro está hecho hielo. Esto es hielo ya. Me imagino que en la mañana amanecerán, pero con helados del todo. Vamos a bajar el equipaje. A ver, vamos a ver. Bueno, llegamos a la habitación. Vamos a dar unas cosas aquí. Y pues, miren, tiene una decoración bastante peculiar, Ramón. Bueno, sí. Se ve elegantoso, pero de una época sí ya más... De los ares. Sí, de los ares, exacto. Ah, pero está bien chévere. Está calientito, que es lo importante. Una buena cama. Está bastante bien. Ya vi ahí que dice que ponen multas y perfumes. Ah, muy importante, miren. ¿Entienden, no? No es smoking aquí en ucraniano. Y este puede ser no molestar. Buenos días, amigos. Nuevo día, misma aventura. Ya estamos alistados. Ya tenemos casi todo recogido para continuar este recorrido que nos va a llevar hacia Kiev. Hacia la capital de Ucrania. Ahora, lo que nos interesa saber, y creo que ya se los hemos comentado, es ver cómo está el camino atravesando todo el país por el centro hasta llegar a la capital. Y qué es lo que nos vamos a encontrar. Cómo está la situación en las diferentes ciudades, en los pueblos que atravesemos durante nuestro recorrido. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Porque ayer solo recorrimos lo que fue desde la frontera hasta este punto de este hotel donde nos hospedamos, que está aproximadamente una hora y media. Así que todavía nos quedan muchos kilómetros más por recorrer, muchas horas más por manejar, y muchas cosas por descubrir. Así que bueno, no se despeguen de allí. Nosotros vamos a terminar de recoger, y vamos a recorrer esos más de 300 kilómetros que aún falta hasta la capital. Así que vamos para allá. ¿Qué pasó, Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo amaneces? Ramón me está actualizando de las noticias que ha estado viendo. ¿Qué comentabas del aeropuerto, Ramón? Ayer me quedé hasta tarde y vi que el aeropuerto, no es que los aviones no quieren salir, porque mucha gente nos dijo en el en vivo que los aviones no estaban viniendo y no estaban saliendo. No, es que no quieren aparcar. Claro, no quieren aterrizar aquí en... No quieren aterrizar, pero no quieren dejarlos durante la noche. Ah, ok. No quieren dejar sus aviones acá. Exactamente. Entonces lo que está pasando es que aterricen y se vuelven a ir. Claro. Pero los vuelos, pues, aunque hay algunos que se han cancelado, los aviones vienen otra vez y se vuelven a marchar. Ah, ok, ok, ok. O sea, que están anulados. Obviamente que puede existir el riesgo que algún vuelo se cancele. Le deben de advertir eso a los clientes, pero no necesariamente que no van a haber más vuelo. Exacto. De momento, en las fechas en las que estamos en este momento, que es 21 de febrero. Bueno, yo creo que empieza uno de los momentos más cumbres del viaje. Creo que más inclusive que pasar la frontera y es atravesar, pues, parte del país, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar ya estando aquí y qué es lo que pueda pasar ya estando aquí adentro. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a empezar esto. Bueno, ahora sí que podemos ver de día. Hay más movimiento de carros locales. Miren, camiones, carros particulares. Y esto, pues, lo comento para que vean que, pues, la gente está saliendo de sus casas. No es que viven encerrados, preocupados, o por lo menos eso es lo que da a aparecer, por lo menos en estas ciudades lejanas a todo el conflicto. Bueno, aquí, a diferencia de quizás otros países de la región cercana, pues, se ve bastante, vamos a decir así, rural. Fíjense los cableados de los postes. Esto no es común de ver, por ejemplo, en países de la Unión Europea. Todo está siempre por debajo, en la mayoría de los casos. La verdad es que las casitas se ven bastante sencillas. Y algo que decía Ramón y es cierto, pensábamos que iba a haber una gran diferencia entre el país que ya estábamos hace un momento, o anoche o ayer, a este lugar. Pero no, la verdad es que es muy similar. Ahora sí que no sabemos cómo va a ser el cambio hasta llegar a la capital como tal. Obviamente siempre las capitales son muy diferentes. Pero bueno, para que vean contrastes desde allá. Mira, Zuna. Es $35.99 la gasolina por acá. Para que vayan sabiendo un poco el tema de los precios, aquí el cambio de monedas es así. Un dólar equivale a 28 krignya. De momento, esa es nuestra traducción de la moneda ucraniana. Vamos a ver, la gasolina está a poco más de un dólar, porque si está en 32 por allí, estaría un poco más de un dólar, para que vayan sabiendo un poquito los precios. Que yo le digo, pago. Y ella dice, sí, ajá. Y yo entonces se queda mirándome. Y yo, ¿hecho la gasolina o...? Y ella, ajá. Es que no han terminado, ¿eh? Claro. Y nomás sabía decirse que aquí está, no me dijo nada. Mira, estamos comprando algunas cositas. Pues mira, me estoy dando cuenta que se puede pagar uno mismo dinero. Está súper bueno. Vamos a ver cómo es la cosa. No aparece en la foto de lo que yo estoy pagando. No sé si de verdad agarro esto o qué agarro. Que me están ayudando aquí. No sé, güey. Es mejor que puedo pagar. Sí. Es más fácil de pagar. Sí, es más fácil. Muchas gracias. Miren, intenté pagarla ahí en la máquina, pero para mí se me hace complicado, así que lo voy a pagar a chiste. Compramos estos fruticos secos para Angie. Le echamos gasolina. Bueno, exactamente le colocamos al carro 33 litros y están a 38.99 de la moneda local. Que son aproximadamente unos 45 dólares al cambio. Bueno, esto ya sí es una autopista de niveles. Sí, propiamente dicha. Propiamente autopista, sí. Porque hasta lo que habíamos visto anoche, la verdad era que no era muy bonita que digamos. Dejaba mucho que desear. Sí, señor. Pero sí, ya esto es una autopista como tal. Y lo que vemos a los lados, los campos están bastante bonitos. Vamos a ver qué nos conseguimos por el camino. Nos quedan en esta autopista 288 kilómetros todavía de recorrido. Así que bueno, tenemos un largo trayecto. Curiosidades de las autopistas ucranianas es que el límite de velocidad, lo normal, es que sea en cualquier lugar del mundo 120 kilómetros por hora. Es lo normal. Pero aquí no. Aquí ¿cuánto es? 130. 130. Solamente hay un lugar en Europa en donde es un poco más que eso. Gabriel también ha ido. Es en Polonia. En Polonia el límite es de 140. Pero es raro. Generalmente el estándar es de 120. Y vale acotar que en Polonia esos 140 como que es de referencia porque la gente va a más de 200. O sea, tienen que ver los videos de Polonia cuando estuvimos viajando hacia el búnker de Hitler. Estuvimos allí conociendo las autopistas y cómo manejan y de verdad nos quedamos con la boca abierta. Bueno, falta una hora y 20 minutos de camino. Hemos parado en una estación de servicio porque vamos a usar el baño. Y bueno amigos, joyas soviéticas que uno se consigue en su pase. Estos perritos los pueden encontrar mucho por allí. Vamos al baño. Miren las letras allí. A ver, miren, por aquí dice baño. Baño de caballeros supongo. A ver, por aquí estamos. Mucho viento. Y pues como vemos es un hueco en el piso. Hola perrito perariano. Hola. 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 ¿Me entenderá el perrito perariano? Hola. Estamos viendo la colita. Después de esa pequeña parada para soltar cosas debo comentarles que a pesar de que ya estamos a una hora y media de Kiev, de la capital, no vemos que haya cambiado nada en relación a lo que les venimos contando sobre la situación. O sea, no hay, por ejemplo, convoyes militares que uno se haya encontrado en el camino en esta autopista principal. O sea, no hay como... Mira, un camión de Bielorrusia. Ah, miren, un camión de Bielorrusia justo aquí al lado. Lo que les digo, las fronteras están abiertas, pasan de todo. Están entrando, están saliendo las personas, están haciendo todavía negocios. La vida continúa a pesar de toda la situación que se vive en algunas regiones. Y creo que esa es la cuestión de que se está viviendo esa situación tan crítica solo en regiones específicas. Y solo esas personas son las afectadas. Ahora, no sabemos si en la capital como tal vayamos a ver algún indicio o algo ya más contundente, pero de momento les podemos decir que la situación es exactamente igual. Bueno, una de la tarde empieza a haber hambre y fíjense el letrero de McDonald's, miren como dice allí, a cuatro kilómetros. Sabertai, decía. Sabertai. No sé qué significa, pero sé leerlo. Ah, bueno, miren. Ah, bueno. Estamos a media hora justamente de Kiev. Estamos pasando ahorita justo por un semáforo entre tanta autopista que hemos ya pasado. Miren, les puedo decir que la situación sigue siendo similar ya llegando muy cerca de la capital y del hotel precisamente a donde vamos a ir primeramente a dejar las cosas, ubicarnos bien allí y luego ya ahí sí salir un poco hacia las calles. Vi hace un momento una persona en bicicleta, andando en bicicleta así, con ropa de ciclismo y tal y o sea, eso me hace pensar que como que hay gente que no le preocupa en lo más mínimo lo que está ocurriendo o simplemente es como algo del día a día ya para ellos entre tantos problemas que ha sufrido este país en tantas ocasiones. Pero bueno, un poquito quería comentarles eso. Algo que quería comentar es que hemos estado transitando por las autopistas de Ucrania y no hemos pagado en ningún momento un solo peaje. No sabemos si no existen los peajes aquí en Ucrania, pero desde que entramos en la frontera y hemos cruzado ya prácticamente medio país y no hemos pagado ni un solo peaje. ¿Será que es como la viñeta de Suiza que se paga una vez al día? No, hubiesen dicho. No, o sea, la verdad no lo sabemos. Tendríamos que averiguar más acerca de ese tema o es que simplemente no pagan peajes. Por ejemplo, en Portugal ya habiésemos pagado por lo menos unos 40 peajes. Bueno, ya estas son las afueras o la parte más hacia las afueras de Kiev porque estamos apenas entrando y esto, bueno, son algunos de los edificios que podemos ver. La gente está muy normal. Los negocios están abiertos. Tienen que desfocarse por allá. miren, en este lado del mundo he notado que es muy, muy importante el tema del transporte público por electricidad. Estos camiones que van conectados a estos cables de acá. miren que hay una gran plaza. Wow. Hay mucho movimiento en la calle, se ve mucho movimiento, tráfico bastante. Miren, aquí ya se está haciendo una fila de carros. Aquí viene otra. Bueno, hemos visto a lo largo de todo el trayecto muchos locales así a pie de calle pequeños y que venden desde flores, casas de cambio, frutas, miren, café, lotería y están todos abiertos. Sí. Aquí hay una mega estatua, pero una mega estatua y la bandera que está aquí, que no sé si la llegan a ver, está media asta. Tenemos que averiguar las razones, ¿no? Sí, sí, sí. Música Bueno, lo que sí es que es un poco caótico el tráfico ya aquí dentro de la ciudad como tal, de verdad que es un poco de caos, uno no entiende mucho por dónde debe ir, por dónde no, la gente también se pasa de un carril a otro, es un poco desordenado Uy, mira eso, eso, eso que, uy, mira lo que hay ahí, ¿sabes lo que es eso? ¿Qué, Ramón, qué? Ese es el símbolo de la NATO con un montón de banderas ucranianas y las banderas de la Unión Europea Guau, y ese símbolo es de la OTAN, ¿no? Sí, de la NATO, de la OTAN, de la NATO Súper importante eso que acabamos de ver porque tiene que ver todo con lo que está ocurriendo ahorita 100% Si quieren saber a detalle todas las razones por las cuales está pasando todo esto, tienen que ver mi próximo video porque les vamos a estar explicando todo Música Bueno amigos, y finalmente ha terminado el primer trayecto de esta aventura y fue llegar hasta Kiev, o sea, no puedo creer que ya estamos aquí, realmente fue bastante Complicado y como con mucha tensión sobre todo Sí, sí, yo pienso que eso fue lo más increíble, yo decía, algo va a pasar, va a haber una complicación, pero todo ocurrió bien Pero era una tensión muy interna en realidad Sí, exactamente, exactamente, eso sí, era una tensión interna porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar Cuando yo vi el primer guardia, creo que fue en la frontera En la frontera ucraniana Sí, 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 que yo vi ese hombre todo vestido y con armamento y con su traje Yo, ay, estaba muy nerviosa Hay que resaltar que en ningún país de los que ya hemos visitado, la policía está armada Sí Cosa que es muy curiosa Pero aquí están armados, no solo están armados, están armados hasta los dientes Sí, señor Sí Por lo menos anoche cuando pasamos la frontera en la madrugada, la muchacha militar en este caso que cargaba el arma El arma era más grande que ella, o sea, le llegaba como hasta las rodillas Sí, sí De verdad que era así muy impresionante de ver Pero bueno chicos, ya lo importante es que estamos aquí en Kiev Vamos a estar retratando todo de cómo se vive en la ciudad capital de Ucrania Tomando en cuenta toda la situación que se está viviendo pues en las zonas de conflicto A ver si les está afectando la vida diaria de las personas o si por el contrario no está pasando nada De momento lo que vimos en la vía, pues veíamos todo normal Pero una cosa es verlo desde el carro, desde la perspectiva del carro Y otra cosa es como estar en el... Exacto Y vamos también a echar mucho ojo a ver si no hay algún tipo de escasez En la comida, en lo que vemos en la calle Super verdad Eso va a estar muy interesante de ver Así es Amigos, sí quisiéramos que nos dejen en los comentarios qué les ha parecido todo este trayecto hasta llegar aquí Cómo hubiesen estado ustedes, si estarían nerviosos Cómo se imaginaron que iba a ser nosotros pasar vía terrestre las fronteras de Ucrania Y entrar a este país Qué se estaban imaginando ustedes, si fue lo que esperaban O si por el contrario les sorprendió todo lo que nos encontramos No se olviden suscribirse a este canal de YouTube Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo Y la continuación de esta aventura En la descripción del video también van a tener los canales de Angie y de Ramón La Vida DM Porque allí también van a estar contando un poco de la historia que yo no consigo contarles por falta de tiempo Porque son demasiadas cosas Así que lo van a estar teniendo en los canales de los muchachos También nos pueden seguir en el momento preciso del lugar donde estamos A través de nuestras cuentas de Instagram La mía es Gabriel Herrera barra baja La mía Angeliana K Y la mía es La Vida DM Amigos, y no me queda más que decir que desde aquí, desde Kiev, la capital de Ucrania Me despido, nos vemos en un próximo video Bye bye, se les quieren ¡Gracias!